Hola, les saluda Carla Ávila Morillo desde el Estado Bolívar para La Nación Radio en el programa Ruta Electoral, La Nación Vota 2021. Comenzamos con un balance general preelectoral, ya que la larga jornada de esta ruta promete ser muy dura, que desde ya empieza a dar sus primeras diatribas entre algunos candidatos de la región. En cuanto a los ánimos electorales, se puede palpar en las calles, en los chats privados, también en redes sociales, que hay una marcada división entre quienes desean participar y quienes se van a abstener porque dicen que este no es un proceso donde estén dadas las condiciones para elecciones limpias. Sin embargo, desde el periodismo el llamado es a la participación. La participación ciudadana es muy importante para manifestar a través del voto qué es lo que desea cada quien. Tenemos unos 40 partidos que participarán en el tarjetón electoral, de los cuales 10 serán para candidatos a la gobernación y 16 para la alcaldía de Caroni. Es todo por los momentos. Se despide de ustedes Carla Ávila Morillo desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar para La Nación Radio. Cumple con tu deber. La Nación Vota 2021. La Nación Vota 2021.